El mito de Conchita Conchita Wurst nunca se imaginó lo que iba a pasar en su carrera el día que decidió participar en el Festival de la Canción de Eurovisión. Y jamás se le cruzó por la mente lo que pasaría después si ganaba ese concurso. En un futuro de paz y libertad. Tras ser recibida como una heroína en su natal Austria, la mujer barbuda aseguró que su movimiento es imparable y que el mundo de la canción ya no será el mismo. Y es verdad, Conchita está dividiendo al mundo. Ella levanta el trofeo como un símbolo de tolerancia. Pero no todos piensan lo mismo. Millones de hombres celosos proclaman que es un triunfo de los hombres. Y países como Rusia, Ucrania y Belarus han iniciado una campaña para que le retiren el premio a la cantante travesti. La acusan, entre otras cosas, de plantar un semillero para la sodomía y dar el peor de los ejemplos a los niños. Hace unas horas, Julio Iglesias salió a rescatarla asegurando que Conchita es una super cantante. No me importa si se llamaba Tomás. Es una super estrella y se lo merece, aseguró la leyenda de España. Pero, ¿cómo era Tomás? ¿Y cómo se fue convirtiendo en la cantante barbuda hasta llegar a la cima de Europa? Eso se lo tenemos mañana en la segunda parte. Hilda Gutiérrez, Noticiero, cierre de edición.